Alejandro comenzó la Semana de las Buenas Acciones con la participación de muchas organizaciones, con el acompañamiento de los municipios. Comentanos un poco cómo surge esta iniciativa y qué se va a proponer hacer. Estamos muy contentos porque mucha gente, no es que nos acompañó a nosotros, sino que mucha gente participa y hace propia la propuesta. La idea siempre fue dar un concepto, como dijo el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que la buena acción es un concepto, no es más que eso. Y que cada uno la tome para sí y desarrolle la buena acción que considere hacer o las buenas acciones que considere hacer en esta semana, para que eso después perdure en el tiempo. Así que estamos realmente muy contentos y satisfechos por el acompañamiento, porque mucha gente sabemos que adhiere a este tipo de propuestas y que va a desarrollarlas con sus propias características. Lo importante es que cada uno en su lugar pueda ayudar a cambiar el mundo, que sea un poquito mejor. Yo estoy convencido de que eso tiene que pasar y pasa en muchos lugares. En muchos lugares. Mucha gente, esté institucionalizada o no, hace cosas por el otro. Lamentablemente, no sé por qué, este tipo de cosas no son noticias para muchos. Hay otro tipo de cosas que sí son noticias. Pero eso no quiere decir que no pase. Nosotros los SCAU tenemos una, si se quiere, ventaja por la masividad. Somos 3.000 en la región metropolitana norte, 70.000 en todo el país. Y cuando nos promovemos en hacer alguna acción, nos movemos y somos muchos. Así que nuestra obligación comunitaria es traccionar a otras instituciones que quizás tienen menor cantidad de miembros o menos tiempo dentro de la comunidad, para que ellos también desarrollen sus buenas acciones, para que hagan su vida dentro de este contexto de hacer cosas por la comunidad. El título para este año es la prevención en los accidentes de tránsito y en la educación y el trabajar para evitar el bullying. ¿Por qué se eligieron estas dos, esta temática? Esto lo eligieron los chicos, jóvenes SCAU, de San Isidro particularmente, que consideraron que es algo que puede llegar a mejorar la calidad de vida de la comunidad o de las personas. Nosotros lo que hicimos fue proponer, hace cuatro meses atrás, sobre qué temas querían trabajar en la Semana de las Buenas Acciones. Y esto surgió de ellos. Así que nos sentimos obligados a darle visibilidad a esos temas. Entonces, entendemos que las buenas acciones en el tránsito son realmente algo necesario de difundir y el tema del bullying es algo que lamentablemente hoy está, no de moda, simplemente que está pasando y ver de qué manera nosotros podemos contribuir a una concientización para que esto deje de pasar. En estos tiempos, los enfrentamientos y la violencia sí son noticia. ¿Qué reflexiones o qué recomendaciones puede dar al respecto? Mirá, simplemente un pensamiento. Las recomendaciones quizás serían temerarios de mi parte. El tema de la violencia tiene que ver con algo cultural, tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo que se vive en cada una de las familias. Los orígenes de la violencia son históricos. No me atrevería yo a decir cuáles son como para poder decir qué cosas hacer en consecuencia. Lo que sí digo es que si nosotros ayudamos a la formación de niños y jóvenes dentro de una escala de valores, lo más probable es que tengamos ciudadanos que promuevan el diálogo, que promuevan la instancia pacífica antes de una instancia violenta. Y en esto estamos. Hace 100 años que el Movimiento Scout está dentro de Argentina, 112 años en el mundo, y hoy tenemos una membresía y un volumen de personas que estamos en el mundo trabajando en pos de construir mensajeros de la paz, promover el diálogo y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. Gracias. Gracias.